Buenas tardes, soy Rosa María Frías, pertenezco a RemasJumbo.0 y al equipo de Luis Fernández. ¿Sabes dónde estoy hoy? Estoy al lado del metro del Carmen, o sea, en la calle Alcalá, y a dos paradas del barrio de Salamanca, en un piso precioso. Un piso con dos habitaciones muy amplias, un salón estupendo, dos baños y además muy nuevo en su construcción. No dejes de venir a verlo. Llámame. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.